Y seguir avisándole a la población que no bajemos la guardia, no hay que confiarnos. Ese es el mensaje que estamos dando en diversas áreas donde hemos estado presentes. Pues tomar las mejores medidas, tratando de que se afecte lo menos posible a la economía, a esta etapa después de dos años que ha sido una etapa de las más complicadas y que nunca nos imaginamos. Pero bueno, pues esperaremos nosotros a ver cuál es la estadística y que eso nos hagan saber cuáles van a ser las estrategias. Bueno, cada quien en el ámbito de su competencia, pero siempre con un espíritu de coordinación y de colaboración. Y pues también tomando en cuenta que no es solo un tema de la autoridad, pues de la autoridad pública, sino que pues es un tema de la sociedad y de todas y de todos. Tenemos que hacer conciencia de que todos somos responsables. Pero nosotros acataremos todas las medidas que nos dicte la autoridad sanitaria.